Señoras, continuamos con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Continúo con las informaciones de lo que traen los diarios. El PRM estima indispensable la auditoría del voto automatizado. Ya ustedes saben, hoy es que la Junta va a tomar la decisión. El principal partido de la oposición, que es el Partido Revolucionario Moderno, dice que es indispensable la auditoría del voto. Entonces, no se entiende como porque si hay que hacerle una auditoría primero, no se ha buscado la empresa que va a hacer la auditoría. Porque parece que lo del presidente de la Junta, el otro día cuando dijo que búsquenla a ustedes, cuando ustedes saben que él cogió, cuando lo que le decimos en buen dominicano, como se molestó grandemente, que la busquen ustedes, busquen a ustedes ahora. Pero ningún partido ha dicho ni está búsquenla, porque a decir la verdad, la responsabilidad es de la Junta. Es de la Junta. Y entonces, miren lo que dice el PRM, que es indispensable la auditoría del voto automatizado. Entonces, ¿cómo demonios se va a utilizar el voto automatizado si ellos quieren que se le haga la auditoría primero? Y otro sector dice que no, que no hay tiempo. Pues, Leonel puntualizó, ustedes vieron que no hay tiempo. Entonces, la Junta es el que tiene que tomar la última palabra. Entonces, vamos a esperar hoy qué va a pasar, porque supuestamente hoy la Junta va a dar su posición, va a presentar su posición al respecto. La Junta solicita le dupliquen el presupuesto para el año 2020. Pidió ayer que le sea asignado un presupuesto que duplique el monto que se tiene previsto para el año 2020 en vista de los comicios que se aproximan. El organismo acudió a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que estudia el proyecto de ley general del presupuesto del año que viene, donde solicitó que de cerca de ocho mil millones sea aumentado a dieciséis mil quinientos millones, el doble de lo contemplado para las elecciones. Porque, para que usted sepa, lo caro que nos salen estos políticos a nosotros, lo caro que nos salen a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos todo el derecho de exigir todo lo que nos dé la gana. Porque todo ese dinero es de nosotros y los partidos lo gastan a su conveniencia. Se lo gozan entre un grupo de hombres y mujeres, de todas las organizaciones políticas. Es decir, que ellos salen hablando en bus de nosotros, con los cuartos de nosotros mismos. Porque uno recibiría menos dolor, si es con los cuartos de ellos. Sería un éxito. Usted sabe lo que es salir a hablar en bus de con los cuartos de uno. Por eso es que es tan fácil hablar mentiras. Para que usted lo sepa, usted que me está mirando. Es decir, las precariedades que nosotros vamos a tener el año que viene, como dominicanos y dominicanas, que nacimos en esta tierra, es sobre la base de que mientras nos tengan que sacar y sacar y sacar, nos van a sacar porque hay que escoger a los hombres y a las mujeres. Ojalá que usted no se equivoque. Y con todo esto gato que nosotros vamos a tener, como todos, usted tenga la oportunidad y usted la aproveche de votar por lo mejor dentro del liderazgo político. No hay una cosa más dolorosa que gastarse 16 mil ocho. Yo no lo quiero ni decir porque me va a dar una cosa. 16 mil quinientos millones de pesos. Y que usted vaya y se equivoque porque usted le dio la gana. Y usted sabiendo que aquel es un bandido, usted vaya y vote por el bandido porque usted tiene conveniencia de que yo tengo que votar por el bandido porque yo me beneficio de ese bandido. Ah, que yo voy a votar por aquel porque yo me beneficio de aquel, pero aquel no sirve para nada. Usted sabe ya que se van a gastar eso porque, mire, tienen para el presupuesto ocho mil millones de pesos. Pero la solicitúe para que se le duplique a 16 mil quinientos millones de pesos. Y lo va a tener que pagar usted y yo también. Entonces, para que no nos duela tanto, vamos a tratar de, en todos los partidos, usted mira, los rojos, los blancos, los morados, los azulos oscuros, entonces trate de escoger en esos grupos los mejores hombres y las mujeres para uno saber que se va a gastar ese dinero pero que le vamos a sacar algún tipo de provecho. Y cuando un funcionario no juegue su papel, usted está en su justo derecho de reclamarle. En su justo derecho de reclamarle. Como usted lo considere necesario. Todo dentro del marco del respeto y la buena costumbre. Usted le tiene que reclamar. Eso es así. No piense en ninguna institución. Hágalo usted. En igualdad de condiciones. Gonzalo Castillo, para que ustedes vean lo que yo le estoy diciendo ahora. ¿Cómo están divididas? Ya yo le dije lo que piensa el PRM. Que el PRM estima indispensable que se haga primero una auditoría del voto automatizado. En el caso de Gonzalo, Gonzalo Castillo apoya el voto electrónico en el inicio de contactos en los barrios que él se está moviendo por los diferentes barrios. Entonces él está apoyando el voto electrónico. Habría que ver si dentro de cuando Gonzalo dice que está apoyando el voto electrónico, si él estaría de acuerdo que se realizara primero la auditoría. Habría que verlo. Porque sería bueno que sea en esos dos contextos que él diga que está interesado y está apoyando el voto automatizado, pero que se le haga la auditoría. No sé. Cosas mías. Usted lo plantea como usted quiera. Dice él. Nosotros apoyamos totalmente el voto automatizado. Para nosotros, en pleno siglo XXI, es un atraso volver al voto manual. Estoy 100% de acuerdo con él. El voto automatizado es mucho más rápido. De una vez vamos a tener los resultados. Entonces eso nosotros tenemos, eso tenemos que verlo. Miren, volver a los palitos es peor. Volver a los palitos es peor. En un país de tramposo como este, donde de noche todos los gatos son prietos. Que tú tengas un tipo ahí, a un delegado de un partido que ustedes saben que se venden. Aquí se compran, aquí hay una práctica de comprar delegados de partido. El delegado de tal partido compra, pero ¿cuánto? Él dale tanto. Y el tigre se tranza. Y después le dice al partido, viendo que es todo lo contrario, le dice al partido, no, 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 todo eso estuvo bien porque él se buscó lo suyo. Es así que esto funciona, para que usted lo sepa. Para que usted no vaya a creer que usted está en un sitio de que púlcaro, de que ay, qué sé yo qué. De noche todos los gatos son prietos. Entonces, que usted tenga que poner, ponle un 3, porque usted ya ha sacado 3 votos. Y a ese 3 le pongan un 1 adelante. Ahora hay 13, pero fueron 3. Le pusieron un 1 adelante. Nada más le agregaron. No tuvieron que hacerle nada al 3. Dejaron el 3 y le pusieron un 1 delante. Entonces, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con eso que dice Gonzalo Castillo. Volver para atrás de nuevo, yo creo que no. A mí me parece que no. Que no. Ahora, que hay que tomar un sinnúmero de iniciativas en ese sentido, eso es de vital importancia, que haya que hacerlo. De vital importancia. De lo contrario, no creo que volver a eso sería como de beneficio para las... Además, a nosotros nos interesa que nos digan rápido quién ganó el proceso. Igualito como hicieron en la primaria. Normal. Que ya uno sepa que haya tranquilidad y paz en el país. Aquí están los resultados. Por eso es que yo digo que lo que le falta, por ejemplo, a este comentario es que se diga una auditoría de todas las máquinas. Se hace una auditoría y ya todo el mundo sabe que se hizo una auditoría. Y ya. Porque si no se hace la auditoría y se usa el voto automatizado, aquí puede pasar cualquier cosa. porque hay grupos que están tan incendidos, que están tan incendidos, que están dispuestos a que lo maten. Para que lo sepan los organismos de seguridad del Estado dominicano. Aquí hay gente que nada más está esperando como que en los campos dicen que lo cuquen un poquito, un chin. Porque así que están hirviendo como cuando usted pone una olla que está suavecita. Ahora está la olla puesta. Pero ahorita va a comenzar esa agua alivir. Y cuando tú le digas a ciertos grupos aquí que están esperando una vaina y que le salga otra. No quiero ni estar cerca para que lo sepan. por más tranquilidad que tú veas y que el proceso y que más esto y que más lo otro para que lo sepan. Repito que estoy compartiendo con ustedes las principales informaciones de lo que traen los diarios. Ha aprobado en el día de ayer el préstamo para la recuperación de espacios en la zona colonial. el famoso el famoso préstamo yo sabía que eso se iba a solucionar porque la lucha de intereses de ciertos sectores económicos en el país iba a tomar carta en el asunto. Entonces hay grupos que no les convenía enfrentarse con ese poder y por eso cogieron a su diputado y le dijeron aprueben eso aprueben eso y lo aprobaron. La Cámara de Diputados aprobó el contrato de préstamo suscrito entre el gobierno dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 90 millones de dólares para el programa integral de desarrollo turístico y urbano de la ciudad colonial de Santo Domingo. El proyecto de resolución contentivo del préstamo fue sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo a través del Senado de la República instancia legislativa que lo aprobó en su sesión del 26 de junio del presente año. Tras ser aprobado en el Senado fue remitido a la Cámara de Diputados el 15 de julio de siguiente siendo colocado en orden del día por primera vez el día 27 de este mes entonces fue enviado ahora la Comisión Permanente de Hacienda la cual rindió un informe favorable a su aprobación así que ya ustedes lo saben fue aprobado el préstamo de los 90 millones de dólares que se estaba esperando de una u otra forma fue importante la iniciativa lo que a mí más me preocupa del país es como estamos nosotros cogiendo para pagar usted tiene una deuda y usted debe 5 mil pesos y usted lo tiene que pagar esos 5 mil entonces tú vienes y llama a otro amigo tuyo para que te prete esos 5 mil pesos y tú viene y paga a este con los 5 mil pesos que tú buscate prestado allí tú te estás endeudando porque tú cogiste prestado para pagar y después para pagarle a aquel vas a tener que seguir cogiendo prestado normal entonces llega un momento porque todo eso tú tienes que pagar intereses tú tienes que pagar intereses y intereses sobre intereses intereses sobre intereses intereses sobre intereses entonces esos intereses sobre intereses acarrea en esta situación tan difícil esa es mi mayor preocupación el endeudamiento la deuda por eso es que cuando nosotros hablamos de economía hablamos de economía sobre la base de que nosotros tenemos una situación complicada porque entonces hablamos de desarrollo y de crecimiento y no es lo mismo y se lo voy a demostrar a ustedes después de la pausa comercial así que vamos al corte regresamos de inmediato con esa diferencia entre crecimiento y desarrollo después de la pausa comercial de la pausa comercial y la pausa comercial